Las noticias más importantes de este 2 de septiembre, a continuación en Noticiero LPG. Hace dos meses que comenzamos con la intervención acá en Brisas de San Francisco, llevamos 42 familias evacuadas. Ayer en la noche evacuamos las últimas. Una quinta cárcava se formó en la residencial Brisas de San Francisco, en San Salvador, luego de las fuertes lluvias del jueves 1 de septiembre. La formación se produjo entre las sendas 10 y 11 de la comunidad y dejó incomunicados a los habitantes de varias viviendas. El ministro de Obras Públicas, Romeo Herrera, dijo la mañana de este viernes que para solucionar el problema construirán una bóveda de 550 metros y demolerán la anterior. Tenemos un contrato por 3.1 millones de dólares para poder hacer las obras de mitigación en esta zona. El titular de Obras Públicas también informó que se delimitará una zona de riesgo que incluye principalmente todas las viviendas que se encuentran a la orilla de la calle principal afectadas por las cárcavas. Según dijo, estas se encuentran en riesgo inminente de colapso. Un percance vial se registró esta mañana en el kilómetro 16 de la carretera a Los Chorros, en el sentido hacia Santa Tecla, a 300 metros del desvío hacia el bulevar Monseñor Romero, donde un vehículo particular volcó y quedó obstruyendo el paso en dos de los carriles. De acuerdo al reporte policial, un camión de carga fue el responsable del percance al realizar una mala maniobra y chocar con el vehículo, haciéndolo volcar. El conductor del camión se quedó en la zona. Las autoridades reportaron a tres personas lesionadas, quienes fueron trasladadas a un centro asistencial. El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales prevé lluvias y tormentas para los próximos dos días. Estas condiciones se deben a que El Salvador continúa bajo la influencia de una baja presión, ubicada al sur de México y la zona de convergencia intertropical sobre la costa centroamericana. Las precipitaciones se esperan en distintas horas del día, con mayor probabilidad a partir del mediodía y afectarán principalmente la franja norte, zona costera y cordillera volcánica del territorio salvadoreño. Durante la noche del jueves 1 de septiembre, se registraron lluvias de hasta 112 milímetros en Santa Tecla y San Salvador, las cuales provocaron diversas inundaciones, cárcavas y deslizamientos. Protección Civil ha actualizado las alertas de esta manera. Roja para los municipios de San Salvador, Santa Tecla, Colón, Concepción Quezaltepeque, Comalapa, La Palma, Comazagua, Taldinque y Santa Ana y Alerta Naranja para el resto del país. El aclamado músico salvadoreño Ernesto Alejandro Rodríguez Flores, mejor conocido como Tito Flores, falleció este 2 de septiembre debido a causas naturales, según informó la Orquesta San Vicente en su página de Facebook. Con más de seis décadas de carrera artística, Tito trabajó como compositor, arreglista y director de la Orquesta Internacional Hermanos Flores, siendo parte de la producción del exitoso tema La Bala. También fue fundador y líder musical de la Orquesta San Vicente. Entre el legado musical de Tito Flores está la producción de 41 discos que contienen 412 canciones, la dirección de las dos orquestas más importantes de El Salvador y numerosos reconocimientos nacionales e internacionales. Gracias por haberse informado con nosotros, les esperamos la próxima semana.